Muy buenas gente, vuelvo a mis orígenes, vuelvo otra vez al cuarto de estar desde la silla de escritorio me parece que aquí estamos pillando mejor luz así que nada, a las nueve y pico de la noche y tengo una iluminación cojonuda así que nada, a tope con ello esta vez vamos a analizar un trabajo que creo que salió como hace un par de semanitas o por ahí quinta dimensión de StickMA y Stifling los dos los conoceréis seguramente si seguís un poco el panorama de hip hop y de música urbana aquí en España StickyMA, anteriormente conocido como Manto, del colectivo Agarazain y Stifling, productor uruguayo, con residencia en Barcelona si mal no recuerdo anteriormente formo parte de Hero Way Mafia, colectivo de Atlanta de productores y Purgán y bueno, esto está peña bueno, pues serían a priori dos artistas destacados del panorama, de la escena española en mi canal normalmente siempre hablo del artista cuando empiezo a hacer un review pero bueno, en el caso de StickyMA ya he analizado su anterior trabajo las trabajosas aventuras de StickyMA, así que si queréis un poco ver el backing de Sticky o de Manto pues lo podéis chequear desde ese review así que sin más dilación empezamos con el review, con la reseña de quinta dimensión bueno, es el trabajo de once cortes forma pues eso, la unión de dos exponentes bastante grandes que ya se venía reflejada desde ese trabajo de las plagajosas aventuras como os digo, con el tema de humo y alcohol en el que se unían todos los miembros de Agrazein y a la producción Sticky por todo el tema del DIS y ese medio IF que hicieron Tangana y YUMBIF pues mucha gente podría pensar incluso que era algo relativamente raro que dos colectivos así se juntasen en España porque tenían que vender un poco la etiqueta de dos escenas o dos grupos confrontados o tal pero realmente Sticky ya colabora con YUMBIF ahora hace abiertamente este trabajo mano a mano con Sticky con lo cual no hay ningún tipo de mal rollo creo que es la evolución lógica de su anterior trabajo si que podemos ver un trabajo más electrónico un trabajo más sintetizado con un autodumny más exacerbado más llevado al máximo creo que es un trabajo diferenciador en cuanto a la escena en España tampoco es algo que digas nuevo que cree Sticky y Sticky porque esto lo estamos viendo también a menudo en la escena de estates pues desde Lil Yachty, Zuga, Juice WALP, Jun Pinch bueno hay mucha peña NAV el propio 24 Hours hay P&B Rock hay mucho rapper en Estados Unidos haciendo un sonido parecido pero bueno aquí en España no abunda demasiado y está hecho muy bien la verdad en cuanto a los beats bueno todos de Steve Lin excepto un tema que es el de Zeros que aparte de Steve Lin también está de la coproducción RIP Squad y si que se nota que es un tema un poquito diferente a los demás en cuanto al beat colaboraciones solo dos Polima West Coast y Duki Polima es de Chile por lo que he visto también como de origen angoleño y Duki bueno pues lo conoceréis seguramente rapper de Argentina bueno pues abriendo un poco ahí el mercado latinoamericano bueno no me parece bien además pues en algunos países de Latinoamérica de Centroamérica y Italia el trap está entrando bastante bien está pidiendo bastante repercusión con lo cual me imagino que habrá querido tirar por ahí Sticky así que bueno me parece bien la grabación está hecha en el estudio de Banana Bahia Music en el estudio de Vigo de allí de los Bananos está grabado y mezclado por Roy Rollo el primer espada ¿no? de los productores de Banana y bueno pues ya comentaros del trabajo pues lyrics, sexo, alcohol, drogas hay muchos momentos desenfadados ¿no? producto también de este happy trap como lo queráis llamar yo he visto esta etiqueta bueno es un poco random pero bueno sí es así todo este estilo pues eso Jack T como os digo todos estos rappers jóvenes del sur de estates y bueno ya no del sur porque también hay en Nueva York, en Chicago hay un poco en todos los sitios pero bueno que parte del del sur ¿no? parte desde el hip hop de Atlanta también y bueno también hay momentos como más profundos más deeper hay momentos que está en trance parece que está en trance ¿no? peleando con sus demonios con sus fantasmas con las cosas que le dan miedo que le perturban tal el tema de Zeros me parece que está muy bien creo que líricamente es el mejor desde el estudio y todo el tema y ya os digo que es un poco el el corte un poquito diferente que se sale de ese concepto de trabajo el concepto como os digo sonido entre hip hop de Atlanta digamos que 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 tiene ese ese tono oscuro ¿no? de Future, de Zuga, de Vito Ostapeña de Gucci Mane y luego pues ese ese sonido más desenfadado como os digo del nuevo hip hop en en estates en cuanto a videoclips tenemos dos el de Surers y el de Rockstar Rockstar lo saco como hace medio añito a principios de este año si mal no recuerdo y Sutters a la par a la par que ha salido el trabajo y luego el de Zeros si que lo saco como single no lo saco como vídeo pero también en un adelanto así que nada sin más dilación nos metemos de pleno con los BPMs de este trabajo bueno los BPMs si nos fijamos realmente son bastante siguen bastante una línea ¿no? de 73 a 85 BPMs están prácticamente todos los temas excepto dos que serían Dragón que va a 110 y que por cierto me mola mucho el beat y el de Zeros también os digo que es un poco diferente al trabajo que va a 130 y en este beat podemos ver como una guitarra acústica ahí de fondo que queda muy guay como os digo desde 73 a 85 desde el Outro a 73 Marcas que va a 74 Voices que me flipa ese sonido de fondo ahí como medio vaporwave incluso que me recordaba un poco al sonido sur como más de club y tal no en el trasfondo del tema pero sí en ese sonido incluso me recordaba un poco a Saint Rocks no sé si habéis escuchado algo de ese colectivo de aquí de España pero os lo recomiendo ya llevan bastante tiempo inactivos Rockstar también está a 76 atrás está a 78 luego tendríamos Polimea que me mola bastante con Polimea West Coast y piensa en mi a 80 esas dos colaboraciones tendríamos Suthers a 83 y Tom Ford a 85 y luego ya Dragon a 110 y Zeros a 130 este tema de dejar los BPM pues alrededor de 80 y tal muchas veces le permite a Sticky pues hacer unos estribillos melódicos y tal cantados y entonados y tal y luego pues muchas veces pues rapear a doble tiempo fluye muy bien la verdad le ha pillado muy bien el toque Steve Lim se le ha currado mucho y creo que le va como anillo el dedo y ya en cuanto a mejores temas pues decir Shooters me flipa bastante creo que es una buena elección para videoclip el de Polimea que es la colaboración con Polimea West Coast creo que es la colaboración que me gusta de las dos el de Zeros como no el de atrás me gusta bastante a veces he leído por ahí que es un poco inteligible y tal pero me mola bastante y el de Dragon creo que tiene ahí un toque guay y ya os digo el beat este de Voices me flipa me flipa el trasfondo que tiene los sonidos de fondo me mola mucho y en cuanto a peores temas pues yo diría el de piensa en mi con Duki porque a mi Duki no me entra entonces no es que sea un mal tema realmente pero no me mola mucho Duki con lo cual diría ese y diría el otro no por nada o sea me molan los temas o los cortes instrumentales pero creo que en este no pega demasiado el otro ese o sea creo que es un beat más de Steve Lin no me parece que le aporte demasiado al trabajo si hubiera sido con otro corte o metiendo alguna movida y tal para cerrar el trabajo sí igual os digo que la intro marca sí que me parece que es muy potente y que está muy bien el otro me deja un poquito más indiferente así que como nata final le voy a poner un 7,5 parece que como concepto de trabajo está muy bien creo que Steve Lin ha sabido manejar muy bien los registros de Sticky creo que se han complementado al puta madre creo que además la portada que no hemos hablado de ella está chulísima bueno no se sabe muy bien cuál es cada uno pero bueno salen con el portal de fondo a la quinta dimensión con ese pasillo con el suelo cuadriculado en plan ajedrez y la verdad que a mí me mola muchísimo la coer así que ya os digo un notable para Sticky y para Sticky así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nada gente nos vemos prontito por el canal analizando más trabajos hasta la próxima chau chau